Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, calientito. Ya con menos frío. Daisy anda con suéter. Sí, bueno, yo también. Yo la veo ahí que están bien frescas unas, pero no, yo sí. Yo no la veo ahora. Ya la voy a poner. Aquí estoy, aquí estoy, ya entré. Ah, ya la veo. Aquí tengo la comida, ya me la voy a poner. Sí, ¿por qué? Buenas noches, bienvenida. Sí, hay que abrigarse, si no nos va a hacer daño. Sí. Bueno, quiero ver si ya les compartí el archivo, ¿verdad? Pensé, hoy temprano tuve la intención. Y yo según había hecho mi intención, pero se quedó en eso, en intención. Y como tengo el grupo de ocho o nueve, les digo, vaya, abran el archivo y que no sé qué. Y no se los había mandado. Por eso se los mandé a esa hora a usted. Aprovechando que estaba con ellos. Pero el viernes se los mando más temprano, vaya. Vamos a ver. Espero que todo esté bien, que no esté con mucho frío y se mantenga calientito, para que no se me duerma. No vea mejor que esté en heladito, porque calientito se duermió, así que vamos a ver. Bien, empecemos nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida, presentación del contenido, el objetivo y el desarrollo de la sesión. Nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver hoy? Funciones condicionales. Contar.si y sumar.si. Ya vamos a ver porque son condicionales, ¿ok? El objetivo es que al finalizar la sesión, seamos capaces de implementar el funcionamiento de las funciones condicionales, contar.si y sumar.si, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Con la función.si, estamos viendo que tenemos dos opciones y un camino a seguir. Lo mismo sucede acá con las funciones condicionales. Son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Algo que siempre les digo, Excel hace lo que nosotros le decimos. Si nosotros le damos los datos incorrectos, Excel nos va a dar un resultado incorrecto, ¿ok? No digo que esté mal, sino que nuestra, como decir, nuestra labor principal es darle los datos correctos y Excel que haga el resto, ¿ok? Estas también permiten hacer cálculos a partir de una condición que se cumple. Lo que hace más flexible y personalizables los cálculos, potenciando la utilidad de Excel. Entonces, vamos a ver primero la función contar.si. Esta función condicional de la categoría de funciones estadísticas se utiliza para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Su sintaxis es igual contar.si. Luego le indico a dónde quiero contar y después le digo qué quiero contar para que me dé un resultado. Por ejemplo, acá con ustedes. Yo voy a emplear un ratito. Si yo le digo contar.si, todos los usuarios que tienen cámara activa, entonces va a venir Excel y va a decir dos, cuatro, seis, ocho, diez, once usuarios tienen la cámara encendida, ¿ok? Y ahí estuvo. Eso es todo lo que va a hacer el programa con la función contar.si. Igual si yo le dijera contar.si todos los usuarios que tienen una imagen en su perfil. Entonces, mire cuánto me va a contar uno. Porque es la única que tiene imagen de perfil. Unos tenemos la cámara y otros no tenemos ni la imagen ni la cámara. Debemos poner nuestro nombre completo. Recuerden que es un requisito de InstaFor para que lo cambiemos, ¿ok? Ahora, la función sumar.si permite sumar valores de una selección de datos en función de una condición, ¿ok? Por ejemplo, aquí. Denme un segundito, por favor. Ok. Entonces, aparte de eso, Excel evaluará la condición de cada una de las celdas que le indiquemos y sumará los valores solo si cumplen con la condición y luego nos entregará la suma total de las que le cumple. Por ejemplo, acá dice sume todos los valores que coincidan con la condición de la celda D2. Entonces, en la D2 nosotros tenemos un número 5. Si yo sumo todos los números 5, mire, acá vengo. Acá tengo un 5. Sigo evaluando. Acá tengo otro 5. Entonces, yo le devuelvo 10 de resultado. Porque voy a sumar los que tengan 5, ¿ok? Pero mejor en la práctica. Así que abramos el ejercicio de hoy. Si lo encuentro. Práctica 3. Ahí estamos. Ok. Ahora damoslo. Y vamos a trabajar ahorita. Ejemplo contar punto sí. Ahí vamos a trabajar. Ok. Ahora. Las funciones, así como las sí que ocupamos ayer. Tienen sus argumentos. Vamos acá. Ficha fórmulas. Luego, en más funciones estadísticas. Vamos a buscar contar punto sí. Ahí están los pasos. Miren. Y háganlo. Contar punto sí. En lógica dijo. Manda. En lógica dijo. Es de lógica, pero de tipo texto. De tipo estadística. Eso fue lo que dijimos. Eso fue lo que dijimos en la parte teórica. Contar sí. Acá mire. Es una función condicional de la categoría funciones estadísticas. Lo siento, no puse atención antes. Ya. Vamos a bajar punto. Mentira. Entonces, acá. Contar punto sí. Lo que pasa que es de tipo condicional porque debe cumplir un criterio para realizar la acción. Ok. Debe cumplir una condición. Pero ahí vamos. Delia. El archivo se compartió en el grupo de WhatsApp. Hace poco más de una hora. Está en el grupo de WhatsApp. Delia. Sí, perdón. No, no estoy en el grupo de WhatsApp. Ahorita estoy viendo. Ya me voy a incorporar. Gracias. Lo voy a poner aquí en Zoom. Dame un segundo que si no lo cierro, no lo puedo compartir. Necesito, y como se los he dicho los dos días anteriores, que se metan al grupo de WhatsApp. Porque aquí es donde yo comparto los archivos con los que vamos a trabajar. Y esto es para todo, ¿verdad? En teoría debemos haber como 26 almas ahí. Y si yo veo, todavía me faltan algunos. Yo estoy bien ahí, Lick. Vale, perfecto. Todos los archivos me llegan y los descargo ahí. Ah, perfecto. Genial, genial. Así es como debe ser. Muchas gracias. Ok, listo. Si alguien no puede entrar por alguna razón, también indíquelo, ¿verdad? Yo lo tengo descargado, Lick. Ok, perfecto. Ahora, regreso por acá. Entonces, decíamos ficha fórmulas, más funciones, estadísticas, contar.sí. Ok. El rango, hoy sí, rango ya de lleno, es donde yo quiero ir a buscar la información. O sea, el rango depende del criterio. Si mi criterio es el color, ¿a qué rango de celdas voy a ir yo a hacer el conteo? Teo, de la A3 a la A12. Ok. Ese es mi rango. Tiene que ir a marcar usted de la A3 a la A12. Lo tenemos. Sí, la vamos siguiendo. Ok. El criterio va a ser la celda de 2. Me dice, mire, ¿y por qué no mejor escribo ahí la palabra negro y listo? Ah, lo que pasa es que si después le digo, no, mire, ahora quiero contar el azul, ahora quiero contar el gris. Entonces, tendría que estar entrando yo a la función y hacer el cambio. Pero cuando hacemos la referencia a una celda, el contenido de la celda es el que se va a ir tomando en cuenta. Ok. Lo tenemos. Damos a aceptar. Y si yo le digo, no, mire, quiero ver cuántos azules, hay dos. Cuántos gris, también tengo dos. Y si le digo café, otros dos. Y si yo, por ejemplo, en lugar de este otro café, escribo azul, mire, la cantidad me cambia automáticamente. ¿Ok? Ok. Me salió bien a mí. Perfecto. Entonces, sigamos. Vamos a ver este otro ejemplo. Dice acá, tenemos estas celdas así de color y luego tenemos una serie de preguntas. Vamos a ubicarnos en la celda X2. Dice, ¿cuántos números mayores de 10 se encuentran en las celdas amarillas? Acá lo que vamos a hacer es, bueno, ya le enseñé con el asistente de funciones, ahora lo vamos a hacer directo en la celda. Ok. Entonces, vamos acá. Igual. Contar. Punto sí. Y abrimos paréntesis. Ok. Con el paréntesis abierto, dice rango. Recordemos que el rango es donde nosotros queremos ir a hacer el conteo. Y si dice las celdas amarillas, pues entonces marcamos de la G2 a la K6. ¿Sí? Ese es mi rango. Ahora, mi criterio dice que deben ser mayores de 10. Entonces, entre comillas voy a poner mayor 10 y voy a cerrar las comillas. Miren. ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve. Ok. No lo miro. Pero no lo puedo hacer más grande ya. Porque entonces se va a salir de la pantalla. No, es por la imagen donde usted está. Ahí me está dando, como lo tengo rotada de la pantalla. Ah, espérame. Pero es que yo no sé. No, pero ella solo lo puede arrastrar. Ajá. Sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Espérame. Es que yo no. Ahí estoy yo. Lo voy a mover a la esquinita de abajo. Tal vez ahí no cubre. Ya estuvo, Lick. Ahí está. Gracias. Pero fíjense que a veces yo muevo mi imagen y me sale doble en los videos. No sé por qué. Así que. Perdón, sí. Sí sale. No, pero uno puede arrastrarlo. No, Lick. Ay, disculpe. Gracias. Vaya, no, no se preocupe. No, pero a mí sí. Le digo, a veces me sale la doble imagen. Espero que hoy no. Ok. Entonces, no da ocho. No terminé de copiar la fórmula. Me ayuda, por ti. Ahí está. Ahí está. Sí, no da ocho. Perfecto. Yo no había puesto punto y coma, por eso me da verlo. Ah, ya. El separador de argumentos que hacía falta. Sí, eso me faltaba. Pero me acordé sin preguntar. Punto para mí. Ah, ya lo vamos a anotar por aquí. Parece genial. Ok, ya está. Afirmativo. Perfecto. Entonces, cuando usted presione Enter, le da ocho. Ok. Si vemos contar punto sí, es un poco más práctica. Solo tiene dos argumentos. ¿A dónde quiero contar y qué quiero contar? Fácil. El siguiente ejemplo. Dice, ¿cuántas veces se repite el número 50 en las celdas rojas? Igual, otra vez. Contar punto sí. Entonces, ahora van las celdas rojas. De la G12 a la K16. Ese es nuestro rango. Allí es donde queremos ir a contar. Y el criterio dice que cuántos números 50 hay. Entonces, yo le tengo que poner, entre comillas, igual 50. Ok. ¿Cuánto le dio de resultado? Dos. Señor, una consulta. Tengo una duda. Dígame. ¿Qué pasaría si usted no pondría las comillas cuando pone el criterio? Le manda un mensaje de error. Si yo no le pongo acá. ¿Y cómo sé yo cuándo voy a utilizar las comillas y cuándo no? Le dice, intenta introducir una fórmula. Lo que pasa es que, en este caso, Excel sabe que usted pone un signo igual. Es para iniciar una fórmula o función. En este caso, yo no estoy comparándolo con nada. Así como con la función sí. En la función sí yo le decía, es mayor o igual. Tenía las dos referencias. Ahí sí no necesito ocupar comillas. Pero como acá no lo estoy comparando con ningún otro directamente, sino que lo estoy comparando con todos los valores que tengo en este rango de celdas, Entonces, sí le tengo que poner las comillas. Porque si no, Excel va a detectar que la función más que todo está incompleta. ¿Ok? De acuerdo. Copiado. Listo. Ahora, enter, ¿verdad? ¿Cuántos números mayores de 20 hay en las celdas moradas? Igual. Contar puntos. Sí. ¿Cuál es el rango que vamos a ocupar hoy? M7P11. Perfecto. L7P11. Y debemos preguntarle si es mayor de 20. Ok. Siempre separado. Y entre comillas para que me lo reconozca. Perfecto. Bien. Tres, medio. Igual a metros. Veamos. Correcto. Tres. Si vemos acá, mire, dice mayores de 20. En las primeras dos filas no hay, pero luego está una, dos y tres. Esos son los valores. Perfecto. La otra dice, ¿cuántos números menores que uno hay en las celdas celestes? Ok. Igual. Contar puntos. Sí. Nuestro rango, ¿cuál es hoy? Hoy estoy, ahora no. Ya saben. De la. Dos a dos. U6. U6. Perfecto. ¿Y cuál será ahí nuestro criterio? Igual. Ajá. Ajá. Entre comillas, igual. Ajá. Uno. No. Son menores. H1. Menor a uno. Ajá. Entonces comillas, menor. Menor que uno. Y cerramos un. Exacto. Exacto. Uy, me perdí, no lo hice. Hágalo, hágalo, que ahí estamos. Es que estaba sirviendo cena, perdón. Ah, pero no nos mandó a nosotros, ¿y entonces? Es que no cabe aquí, ¿no? Porque les mando una pupusa de queso cada uno. Ay, mire qué rico. Está bien. Contar, sí, dijimos que eran las celestes. Ahí en la fórmula que la, que la agregue. ¿Verdad? Las pupusas. Qué mal. Qué mal día. Cinco, Mario. Veamos. Cinco, perfecto. Haga usted el último. ¿Quién, don Miguel Ollo? Todos. Igual, contar, sí. ¿Cuántas veces aparece el número cuatro en los cinco conjuntos? Ajá. Bueno, tocó seleccionar todo. Ajá. Contar, sí. A mí a uno me dio. Vamos a ver si es cierto. De la G2 a la U16. Y dice cuántas veces aparece el número cuatro. Entonces, igual, cuatro. Igual. Espérame, me comí las comidas. Es igual a cuatro. Hizo falta el igual aquí. Seis. Acuérdense que son todas las celdas. Ajá. De la G2 a la U16. Entonces, Excel va a revisar todo. Cuatro. 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 ¿Lo tiene? Sí, seis me dio a mí. Perfecto. Perfecto. Bien, lo demás. Igual y. Perfecto. Entonces, pasemos a la siguiente. Perdón. Enter. Ejemplo. Sumar punto sí. Sí. Me da. Guardar. Ya la sigue. Espérame, lo voy a hacer más chiquito para compartir. Aquí va. Ok. Vamos a sumar sí. Ajá. Sumar. Ejemplo. Sumar punto sí. Es similar a lo anterior. Bastante. Solo cambia la función que vamos a ocupar. Y esa función lleva tres argumentos. Ok. Ya estamos. Perfecto. Ahora dice acá. Sumar todos los valores que coincidan con la condición de la celda de dos. Es decir, que yo voy a sumar todos aquellos que tengan un número dos. En este caso, como solo son dos. Me debe dar de resultado cuatro. Ok. La función sumar punto sí lleva tres argumentos. Ojo. Usted puede ir acá. No, aquí no está. Se viene a las matemáticas. Ah, mire. Aquí está. Sumar punto sí. En las matemáticas y trigonométricas. Sumar punto sí. Y este es el cuadro al que vamos a trabajar. ¿Lo tiene? Ahorita voy buscando lo. Ok. Tomarse. 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 Listo. Perfecto. Entonces, el rango depende del criterio. Ok. Entonces, si yo quiero ir a contar los valores, ¿a dónde tengo esos valores? Ah, los tengo de la A3 a la A12. Ok. Y el criterio será la D2. Ok. Nuestro rango de suma. Ahorita, como los datos están en la misma columna, voy a seleccionar nuevamente de la A3 a la A12. ¿Ya lo tiene? Sí. ¿Le dio de resultado? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Muy bien. Si usted viene en valores y cambia, por ejemplo, el 5, tengo dos números 5. Mire, por eso me suma 10. Y si yo marco el 1, me da 4. Mire, 1, 2, 3, 4. Y si yo marco el 3, pues me muestra solo el 3. ¿Por qué? Porque no tengo otro. Hola. Perdón. ¿En un rango qué pusimos? En el rango es de la A3 a la A12. En el rango es suma A3, igual, ¿verdad? Igual. Ahorita, en este caso es igual porque lo tenemos en una sola columna, pero ya lo vamos a ver en casos que estén diferentes. No, ahorita, no. Sí, se me... Por eso. Ok. ¿Listo? Vamos al siguiente ejemplo. Acá busque la celda F16. Perfecto. Ahora dice acá, tengo los vendedores, tengo los meses y tengo las ventas. Yo quiero saber las ventas totales de Valeria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, ubiquémonos ahí en la F16. Hoy lo vamos a hacer desde la celda. Entonces, en la F16 igual sumar punto sí. Y el rango. Ahora sí, como mencionaba, el rango depende del criterio. Si el criterio es el nombre del vendedor, ¿qué rango de celda vamos a seleccionar? A, B, C. ¿Cuál? La A. A, correcto. De la A16 a la A24. Exacto. Lo tenemos. Ahora, recordemos que el separador de argumentos depende de su máquina. En mi caso es punto y coma. Pero, ¿verdad que los primeros para separar la A16 a A24 son los dos puntos, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Esos son los dos puntos, pero esos se ponen automáticamente cuando usted hace la selección de celda. La selección, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias. Bueno. Ahora, mi criterio es Valeria. La A16. Ok. Y mi rango de suma, ¿en qué columna tengo los datos que queremos sumar? En la C. En la C. Entonces, voy a marcar de la C16 a la C24. 24. Ya. Presiona Enter. Observamos y damos Enter. 22.395. Ahorita vamos a verificar. 22.395. Vamos a ver quién da más. 22.395. Ese es el resultado. Veamos si es cierto. Tengo acá Valeria, Valeria y Valeria. Esas tres celdas suman 22.395. Ok. Sí. Otra vez. Sí. Revise. Revise las celdas. Sí. Sumar. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. 1.5. 2.4. 2.4. 3.4. Sí. Sí. Perfecto. Ahora queremos los totales del mes de febrero. Entonces venimos acá. Igual sumar puntos. Sí. Ubíquese en la F19. 9. Y ahí sumar puntos. Sí. El rango, como ahora son los meses. ¿Cuál es la celda? Vamos a marcar. La celda B. Exacto. De la B16 a la B24. Mi criterio. E19. Febrero. Febrero. Exacto. Y el rango de suma. ¿Cuál es? La venta. La venta. La C4. No. C16. C16 a la B24. Sí. Lo que pasa es que como se imaginó que estábamos en la fila 4 ahora. Pero no. Hemos bajado. Hemos bajado. 19.399. ¿Me damos? Correcto. 19.399. Listo. ¿Estamos ahí? No me da. Quería ponerla otra vez. ¿Esta? Sí. Gracias. Ahorita la va a estar. Yo me voy a poner. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No me voy a poner. ¿Lo tiene? Sí. Ok. Movámonos más abajo. Acá. Ahora quiero yo los totales por zona. Y si observamos. Acá me va a ser de utilidad si yo hago la función una vez y luego la copio. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, igual, sumar punto sí. Si nos vamos a basar en la zona. Si nos vamos a basar en las zonas, ¿cuál es mi rango? ¿Cuál es mi rango? Es la celda B de la 28 a la 36. Perfecto. Entonces, como yo voy a copiar mi función desde aquí, hago el anclaje de celda. Y observe que ambas celdas quedan ancladas. Y cuando ya hayamos hecho el anclaje, ¿dónde vamos a poner el separador de argumentos? ¿Lo tiene? Sí. Bien. Después del separador de argumentos, nuestro criterio es F28. Y el rango de suma de la C28 a la C36 anclado. Miren. Miren. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Sí. Disculpe, ¿por qué en esta lo ancla? Porque vamos a copiar la función. Y si nosotros no anclamos los rangos, cuando la copiemos hacia abajo, van a ir cambiando. Sí, sí. Ya no va a partir de la B28, sino de la B29 y así sucesivamente. Sí, sí. Gracias. El único que no anclamos es el criterio. Porque ese sí debe cambiar. Exacto. Ese sí debe cambiar. ¿Lo tiene listo? No. 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 acá las ventas, yo las sumo, me dan 121.300. Entonces, si yo sumo estos valores, me debe dar lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que he hecho es dividir en subtotales mi resultado, ¿ok? Listo, perfecto. Si no le coinciden estos valores, es porque alguna función está mala, algún dato está mal, ¿ok? Podría colocar la fórmula. Listo. ¿Lo tiene? Bien, ¿ya está listo? Sí, ya me salió. Ok, perfecto. Entonces, ahora veamos. En la hoja datos, tengo esta cantidad de valores. Si yo me voy a la última fila, miren, tengo más de 500 datos. Entonces, aquí sí se me hace un poco más difícil, a simple vista, hacer un conteo general. Si yo le digo, miren, cuántos docentes son, ¿cuántos docentes? Este es un listado de docentes. ¿Cuántos docentes son de carácter efectivo? Ah, ustedes pueden ir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se le va a pasar uno por alto, o el tiempo no nos va a alcanzar, o cualquier cosa. Entonces, por eso es que ahora vamos a la hoja contar.sí. Contar.sí. Ya estamos ahí. Bien, entonces acá dice, tengo 597 docentes. Yo quiero saber cuántos docentes son de biología, cuántos son de física, y así sucesivamente. Entonces, vamos a trabajar acá, en la celda P5. Te pueden ir acá, fórmulas, más funciones, estadísticas, contar.sí. Cuando los datos no los tengo en la misma hoja de cálculo, yo les recomiendo mejor ocupar el asistente. ¿Ok? Bien. Ya llegamos hasta este punto. ¿Alguien todavía no? Yo todavía no he llegado. Ya. Listo. Ok. Entonces, ahora, mi rango, nos vamos a la hoja datos. ¿Cuál va a ser el nombre, departamento, liceo, carácter, asignatura, horas adjudicadas, fecha de ingreso, antigüedad, sueldo, incentivo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre, departamento, liceo, asignatura, ahorita queremos saber cuánto docentes de biología tenemos. Entonces, mire, damos clic en la E2, y va a presionar Control Shift, direccional abajo una vez, perdón, y ahí se va a seleccionar de la E2 a la E598. Repito, usted se ubica en la E2, Control Shift, direccional abajo, y lo va a llevar hasta la E598. Y vamos a hacer de una vez el anclaje. Presione F4 ahí. Hecho. Perfecto. Ahora, dele clic en Criterio, y lo va a llevar de regreso a la hoja donde está trabajando. Y ahí va a marcar A5. Lo tiene. Lo tiene. Perfecto. Entonces, no vamos a aceptar. Da 82. Y como ya hicimos el anclaje, cuando usted copie, le va a completar el resto, y le debe dar de resultado 597. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Alguien le dio diferente? Medio. Muy bien. Bien. Sí, ya lo tenemos. Nuevamente pregunto. Ya lo tenemos. Bien. Le voy a enseñar otra forma de trabajar con toda la columna sin necesidad de crear un anclaje de celda. ¿Ok? Esto es, en el caso que usted sepa que en esa columna solo esa información va a tener y que la necesita ocupar la función. ¿Ok? Vamos a ir. Dele clic a la E5. E5. Y si usted no se quiere complicar, mide en las funciones usadas recientemente. Ahí está contar.sí. Damos clic. ¿Ya está? Sí. La siguiente. Entonces, acá en rango nos vamos a ir a la hoja datos. Y si ahora queremos, el carácter se encuentra en la columna D. ¿Sí? O sea, si es efectivo, interino o suplente. Eso es lo que queremos saber ahorita. Entonces, mire. Vamos a darle clic acá en el nombre de la columna. Y tiene que aparecerle en el rango datos de dos puntos D. ¿Ya está? Sí. Con eso, estamos evitando hacer un anclaje. Y Excel va a tomar en cuenta toda la columna. Hasta las celdas vacías. ¿Qué quiere decir? Que si usted va agregando información en esa tabla, se le va a ir actualizando los datos en esta función. ¿Ok? El criterio. La D5. ¿Ya está? Dejemos aceptar. ¿Será que hice algo mal? Le da 335. Y ahí está, mire. ¿Esos son? No. Tengo algo mal. Vamos a comenzar a leer. Previse. Ah. Ah, no. Creo que hice algo mal. Vamos a ver. Los demás. ¿Dónde el resultado? Sí. Sí. Bien. De efectivo son 335, interinos 145 y los suplentes 113. Lo tiene. Solo le podría dar clic en la fórmula porque no sé por qué me equivoqué en algo. Permita. Lo que pasa es que es acá. Pero debe seleccionar la columna. No escriban ustedes la información. Vaya y dele clic. Eso es lo esencial. Sí, porque yo me atrasé y lo quise solo escribir y no me dio hasta que lo hice como estaba diciendo a usted. Así es. Así debemos trabajar con Excel. Gracias, Marta. Gracias. ¿Ya está? ¿Hoy sí? Sí, gracias. Listo. Entonces, obtengan ustedes el total de docentes por departamento. Háganlo de cualquiera de las dos opciones. Recuerde que la sumatoria final le debe dar 597. Dice salario por departamento. ¿Cuántos docentes hay para cada departamento? ¿Cuántos docentes hay para cada departamento? ¿Cuántos docentes hay para cada heading? ¿Cuántos docentes hay para cada usted? Qec sauna? ¿Cuántos docentes hay para cada traito? ¿Cuántos docentes hay para cada29. Sí. Se terminó. lo voy a desarrollar yo. Creo que sí me dio. Ok. Vamos a ver acá. Recuerde, lo ideal es hacerlo con el asistente. Le voy a enseñar cómo se hace en la celda de una vez, pero vamos a ver que es un poquito más complicado. Si yo le digo acá, igual, contar.sí. Mi rango, tengo que moverme y marcarla, ya sea la columna completa o el rango. ¿Verdad? Y luego, para ponerle el criterio, tengo que regresar a contar.sí y marcar el departamento. Mientras, si lo hacemos con el asistente, él nos regresa automáticamente a la hoja donde estamos trabajando. Nos evitamos ese proceso. Ok. Acá, ¿verdad? Con el asistente, nosotros le decimos el rango y el criterio y el criterio lo marco. Y listo. Ok. Vea la diferencia. En el primero, como tuve que regresar a la hoja contar.sí, Excel toma el nombre y me le agrega a la celda. Pero en el segundo caso, como yo estaba trabajando con el asistente de funciones, ya directo solo le pongo el nombre de la celda y listo. Ahí está. Ese es el resultado. Compare. Muy bien, Marielos. ¿Está correcto? ¿Los demás? Sí. Con el asistente. Yo por eso, en lo personal acá, cuando son de este tipo, mejor lo hacemos con el asistente. Creo que genera menos confusión. Sí. Perfecto. ¿Dudas al momento? No sé. Me encanta la clase. Ok. Perfecto. Ahora veamos el sumar.sí. Aquí cambia un poquito porque ahora yo quiero saber a cuánto asciende la suma de los salarios por asignatura. Sí. Aquí contamos cuántos docentes tenemos en cada asignatura. Aquí quiero saber cuánto pago para cada asignatura. Ok. Entonces, aquí vamos a ocupar sumar puntos, sí, con el asistente. Ubíquese en la B5. Abrimos el asistente y ya estamos listos. Ya está. El rango. Si vamos a trabajar con las asignaturas, me voy a datos y acá marco la E. Repito, aquí depende cómo usted lo quiera trabajar. Si yo sé que voy a seguir agregando datos, puedo marcar toda la columna, si no marco de la E2 a la E598 anclado. Ese es bien importante el anclaje. Ok. Rango de la E2 a la E598 y el criterio será biología. La celda A5. Ok. Ya llegamos hasta el criterio. Sí. Ok. Y el rango de suma, como quiero los salarios, regreso a datos y aquí busco la columna que tiene los salarios o sueldos. En este caso, como nosotros marcamos de la E2 a la E598, mi rango de suma debe ser también de la fila 2 a la fila 598. Pero en este caso de la columna I anclado también, entonces, el rango de suma es de la I2 a la I598. ¿Lo tiene? ya con esto damos a aceptar y listo. Mire, el total de salarios por docentes es 2 millones 812.800. Entonces, si yo copio acá, este total debe coincidir con este. Si no coinciden, hay uno que está diferente y hay que revisarlo. ¿Ok? Acá está. para que lo compare le dio el resultado. Sí. Perfecto. Ok. El de carácter y el de departamento lo hacemos la otra sesión, aunque si usted lo quiere desarrollar, pues lo hace igual, no hay problema. Vamos a quedar hasta acá. Esta es nuestra función sesión. Sí. Sesión 3. Recordemos que el día de mañana no hay clase. ¿Ok? Les mandaron ahí el aviso. Pero el día viernes, sí. ¿Ok? No vaya a faltar ese día. Así que este lo vamos a dejar hasta acá. Si alguien quiere abonar algo, alguna duda o si se quedó bien claro o cualquier situación, ahora es cuando. Súper bien explicado. Ok. Perfecto. Entonces quedamos así tranquilitos y nos vemos el día viernes, viernes, viernes. No se les va a olvidar. Mañana no, ¿verdad? Mañana no. Mañana no. Así que descansen y abrochen el día. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Adiós. Finalizo para todos. Chao.